Yo te propongo que me escuches hoy a mí, es una buena. Haciendo Camino es una asociación civil que desde el año 2006 trabaja para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad en el norte argentino. En Haciendo Camino contamos con programas que promueven el desarrollo y el crecimiento integral del niño y acompañamos y capacitamos a mujeres en oficios y en nutrición desde el embarazo en adelante. También acompañamos a embarazadas en situación de riesgo social promoviendo el cuidado y el desarrollo del vínculo entre madre e hijo. Entre nuestros programas contamos con el programa Nutrición en donde trabajamos en el diagnóstico, prevención y recuperación nutricional de niños de 0 a 5 años. También contamos con el programa Oficios en donde podemos brindarle capacitación en diferentes oficios a madres de familias vulnerables. Además, Haciendo Camino cuenta con un hogar de tránsito para aquellos niños que se encuentran judicializados. Y también contamos con el programa Salud en donde un grupo de médicos voluntarios viajan a nuestros centros para recuperar y proteger la salud de las comunidades más vulnerables. Recientemente lanzamos ETEC, Educación Temprana en Casa, en donde capacitamos a las madres de familias vulnerables en la crianza positiva de sus hijos o hijas. Desde Haciendo Camino, previo a la pandemia, ya veníamos acompañando a muchísimas familias que estaban atravesadas por diferentes problemáticas. En el contexto de cuarentena, lo único que hizo fue acentuarlas. Entonces, si yo tuviera que realizar un balance en cuanto al trabajo en equipo de Haciendo Camino, la única palabra que se me ocurre es la de reinvención. Los equipos lograron reinventarse logrando sostener la tensión que previo a la pandemia se realizaba en los espacios físicos de Haciendo Camino, teniendo ahora que salir casa por casa llevando el tratamiento a cada niño, el acompañamiento a cada familia y a cada embarazada. Si quisieras saber más acerca del trabajo que realizamos en el norte argentino, o quisieras hacerte madrina o padrino, ingresá a www.haciendocamino.org.ar Somos una buena noticia porque en estos 15 años de trabajo en el norte argentino, hemos acompañado a más de 3.000 embarazadas en situación de riesgo social. Capacitamos en oficio a más de 1.900 mujeres, diagnosticamos nutricionalmente a más de 21.000 niños y niñas y acompañado a más de 12.500 familias de Santiago del Estero, Chaco y Salta.